Fuera, a una marcha contra la inseguridad se juntaban 50, 40, 20, 80 como máximo en la plaza. Casi nadie se sentía conmovido por esto. Entonces, en esta cuestión dije, ¿cuántas veces dije lo mismo? ¿Cuántas veces insistí sobre las mismas cuestiones? Vamos a hacer un editorial diferente. Vamos a hacer un editorial donde hable la gente. Pero usted me va a decir, ¿cómo? ¿En un editorial va a hablar toda la gente? Sí. Van a hablar cientos y cientos de personas. ¿Cómo? ¿En 5 minutos van a hablar? Sí. Van a hablar decenas y miles de personas. Vamos a empezar con el primer audio, que también es imagen en Aire TV. Esta es la gente. Escuchémosla. Habla la gente. La salida de los restos del arquitecto Castelló. Todos sus vecinos llorando. Habla la gente. ¿Me escuchan ustedes en la justicia, en el gobierno, en la municipalidad? Porque no es contra uno u otro, es contra todos. Sigue hablando la gente. Hasta ahí llegó. Porque podía ir. Fueron 3 minutos y medio que la gente... Es decir, el cortejo fúnebre no arrancaba. No salía porque la gente seguía aplaudiendo. Anoche, en una ciudad que sabía que se iba a hacer esta movilización, ni siquiera el intendente tuvo la idea brillante de por lo menos iluminar las calles. Barrio Roma está a oscuras. A oscuras. Pero a oscuras, ¿eh? Hay sectores donde uno no puede creer que no existe iluminación. Y me dice usted, ¿qué tiene que ver con la seguridad? ¿Cómo que tiene que ver con la seguridad? Entonces, esto también le corresponde a la justicia, al gobierno con su ministro de seguridad, y también a la municipalidad. Que dicho sea de paso, le entrega dinero con ese famoso PIC, programa de iniciativas comunitarias, que fue una de las cuestiones que hablamos en su momento, a través de los Corral Papers, a gente como el Dani Cantero, el mismo que casi los muele a palos a los inspectores municipales cuando hicieron un chequeo y llevaron las motos atrás de la municipalidad, y después terminaron recibiéndolo arriba, en el noveno, en décimo piso, una cosa así. Recibieron un millón y pico de pesos, en dos años. El mismo Dani Cantero que tiene a este chico, que ayer confirmó que trabaja por una cuadrilla municipal. Entonces yo le digo, ya que está el chico ahí, viviendo cerca, en Villa Oculta, ¿por qué no lo manda como cuadrilla municipal a colocar luces, a colocar la iluminación que no hay en el barrio Roma y en tantos otros? ¿Quiere ver imágenes, Intendente? ¿Vamos a las imágenes y vamos a que hable la gente? ¿Viste? Acá está, anoche, cubriendo en forma exclusiva Nacho Laurenti, ahí va. Habla la gente. No dan más, Nacho, no dan más. Nunca quisieron torre tanto como hoy. No dan más, le dicen a Nacho, porque Nacho cubría en vivo esto. La gente por las calles, los autos, haciendo sonar sus cocinas. Sigue hablando la gente. Aquellos que no lo puedan ver, porque esto sale por ahí desde hoy, la oscuridad de las calles. No se alcanza a ver la imagen. Señor Intendente, ponga luces en la ciudad. No se alcanza a ver la gente. Sigue hablando la gente. Caminando por la ciudad. Y esto no solamente es contra el Intendente y su bendito plan, programas de iniciativa comunitaria donde a diestra y siniestra dio dineros, sino también es para la propia justicia. Mientras habla la gente, con los aplausos. ¿Usted está escuchando la cantidad de gente que iba por las calles? Martínez Ezequiel Martínez. En el 2014, portación de armas de fuego de uso civil. 16 años. 16 años. Agosto de 2014, sale bajo responsabilidad de su progenitora. Así lo cuidó, ¿eh? Junio de 2015, robo en seccional primera. Junio de 2015, sale bajo la responsabilidad de su progenitora. Si ya pasa dos veces, ¿a dónde vamos, hermano? ¿A dónde vamos? Febrero de 2016, portación de armas de guerra y resistencia a la autoridad. Destacamento cuarto. Libertad a los cinco días. Abril de 2017, amenazas calificadas a abuso de arma. PDI con conocimiento del fiscal. ¿No les taladra el oído a la justicia de Santa Fe? Que pongan el himno, dice un señor. Hace tres minutos que Bruno está tomando imágenes. Hace tres minutos que estamos escuchando el bocinazo de la gente. Y vamos a la tercera imagen, porque sigue hablando la gente. Se pararon frente a la comisaría cuarta. La comisaría cuarta. Se dio al revés. ¿Cómo es al revés? Uno le tiene miedo a los ladrones. Acá, el comisario y el jefe de zona que estaban adentro, no se animaban a salir. No se animaban a salir. Como la gente ahora es la víctima. ¿Son los victimarios? La gente es la víctima. Y entonces, empezaron a aplaudir. Estas imágenes que mostramos ahora, es toda la gente frente... A la seccional cuarta, la que se va a sacar para ser un lugar de la memoria. Y empezaron a gritar justicia y justicia. Ministro Pujaro, justicia. Justicia para ese operativo capital de 33 cuadrantes con unidades operativas las 24 horas. ¿Qué hacía un chico con un arma a las 3 y media de la tarde en Barrio Roma? ¿Qué hacía un chico con un arma a las 3 y media de la tarde en Barrio Roma? Poniéndole la panza de una nena, de una señorita mejor dicho, diciéndole, mirá lo que tengo para vos. Una chica embarazada de 8 meses y medio. ¿Dónde están los cuadrantes? ¿Dónde está el desplazamiento que hay permanente por ese mapa de calor? Muéstreme el mapa de calor, por favor. ¿Dónde están los informes que llegan a la central operativa a ojo? ¿Dónde están los 6 grandes sectores? 5, en las zonas más conflictivas. Barrio Roma es una de las zonas más conflictivas. ¿Dónde está el patrullaje? Escuche a la gente, ministro, intendente, jueces. Escuche a la gente, frente a la comisaría. Hace 10 minutos y medio que estamos escuchando a la gente no gritar, aplaudir respetuosamente. Resulta que como de arriba alguien le dijo, no salgan, porque la situación es complicada, porque la situación es complicada, le invitaron a entrar a dos personas. O a un grupo de personas. ¿Cómo? Yo, policía, no puedo enfrentarme a la gente. Yo no puedo estar parada delante de la gente. ¿A qué le tengo miedo? ¿A qué? ¿A que me griten justicia? Entonces, ¿sabe qué? Entraron. Estuvo Nacho, eh. Nacho cubriendo en vivo con imágenes ayer. 10 de la noche. Entraron y les dijeron, vamos a ir el jueves. A la vecinal. Entonces, el jueves van a ir el jefe de zona y el comisario. Es decir, que lo que no pudieron hacer anoche, lo van a hacer el jueves. El jueves les puedo asegurar que a la hora que vayan, habrá seguramente esta misma cantidad o mucha más. Mucha más gente. Así que si tuvieron miedo de salir de ahí, prepárense lo que va a hacer cuando vayan caminando o en el móvil hasta ese lugar. 6 de la tarde. 6 de la tarde desde el próximo jueves. De este jueves. Mañana. Este jueves, mañana. Así que... Este editorial lo hizo la gente. La gente aplaudiendo a la salida del velatorio del arquitecto Castelló. La gente a los bocinazos dando vuelta a lo largo de todo el barrio de Roma. Barrio de Roma a oscuras, en sombras. La gente haciendo sonar sus bocinas. La gente aplaudiendo frente a la comisaría cuarta. Entonces, jueces de Santa Fe, ministro de Seguridad, intendente, reaccionen, reaccionen. Porque, para terminar este editorial que hizo la gente, le pregunto, ¿qué cambió entre el 3 de marzo y el 1 de abril? ¿Qué cambió en esta ciudad entre la muerte de Luisina Rodríguez por Facundo Subiría cuando se le abalanzan dos delincuentes, que por supuesto no lo encontraron todavía, y le quitan la vida a una chica de 30 años? ¿Qué faltó para que el 1 de abril a una chica de 30 años igual un disparo le hubiera quitado la vida y le hubiera matado a su bebé a punto de nacer? O se dan cuenta que están en el camino equivocado o la gente ya no va a dejar de aplaudir. Va a empezar a exigir.